Evo Morales el día de hoy participa pues del ampliado de la Federación de Mujeres Mamore Bulubula donde mencionó que ya todo está quedando listo habrá ya hasta este momento tres embajadores han confirmado su presencia en estos campeonatos que se viene para esta semana también ha dicho Evo Morales que va a llegar un equipo de la sub-17 de los Estados Unidos y Evo Morales pues está preparándose para ganarle la verdad que este encuentro será no acto para Cardiacos también ha dicho que hoy Estados Unidos ya no es la potencia del mundo solamente es un imperio ha dicho que Bolivia va camino a convertirse en la próxima potencia vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de Evo Morales quien mencionó a quien mencionó fue que Yanine Áñez y estos golpistas buscaban que Yanine Áñez sea procesada con juicio de responsabilidad ¿por qué buscaban esto? porque sabían que para hacer juicio por responsabilidad tenía que pasar por los dos tercios de la asamblea y nunca la iban a conseguir por eso que ese era el plan que tenía la derecha pero hoy tiene que seguir siendo procesada pero por juicio ordinario porque para hacer por juicio de responsabilidad solamente le cabe eso a los que han sido presidente electo democráticamente vamos a escuchar pasajes a la intervención de Evo Morales Muchísimas gracias, un saludo cordial les enviamos a esta hora de la mañana desde la sede de la Federación Mamoré Bulo Bulo el día de hoy se está llevando adelante el ampliado ordinario de mujeres en el que va a participar nuestro hermano Evo Morales como presidente de las seis federaciones del trópico Cochabambino acompañado por la ejecutiva miembros del Consejo Municipal el Consejo Municipal llega nuestro hermano Evo Morales el hermano Evo Morales a este ampliado ordinario el de la Federación Mamoré Bulo Bulo Ahí vemos como va saludando a las autoridades que están ya desde muy tempranas horas de la mañana siendo parte de este empleado ordinario de esta Federación Una transmisión en directo a través de la red multimedia Causa Chungo Un breve informe vamos a irnos de retorno hasta cabina central Muchísimas gracias Gracias, muy buenos días en este momento Evo Morales participa del ampliado del primer ampliado de mujeres de la Federación de Mujeres Mamoré Bulo Bulo vamos a escuchar su informe y su participación en este ampliado importante y máxima sentencia según los juristas de esta clase de proceso es 15 años de cárcel en la justicia el día viernes dijo 10 años de cárcel ahora bajo una pelea jurídica seguramente van a intentar anular pero también entiendo que la Fiscalía va a apelar para que desde 15 años de cárcel por la ruptura del orden constitucional entonces no respetó la constitución no respetó las leyes y se metió como presidente de la línea ese es el proceso pero que es lo más importante hermanas y hermanos lo más importante la justicia boliviana dice que hubo golpe de Estado y la forma de pensar analizar por mi parte ahora ya no está en debate hubo fraude hubo golpe la justicia dice hubo golpe aunque así la sentencia hubiera sido 2, 3, 4 años lo más importante que la justicia diga hubo golpe hubo fraude la justicia dice 10 años de sentencia aunque la operación que haga la defensa de la área baje a 8, 9 o 6, 7 años igual ya está demostrado jurídicamente eso da pie a que el próximo proceso por genocidio o por ladrito de esa humanidad corresponde al juicio de responsabilidades o corresponde a un proceso penal ordinario eso vamos a debatir el día sábado ahora en la forma que yo pienso compañera compañero primero en la asamblea no tenemos dos cestos ¿no? además de eso el año pasado Luis Almagro de la OEA pidió que sea el juicio de responsabilidad de responsabilidades para años y la semana pasada debe ser un mes dos meses ya la año es que dijo me someto al juicio de responsabilidades y creemos comunidad ciudadana apoyamos juicios de responsabilidades yo me preguntaba a veces nuestra asamblea a la cabeza del compañero Andamán y los diputados Andamán y los diputados se van a querer aceptar el caso de la OEA juicio de responsabilidades juicio de responsabilidades ¿qué es juicio de responsabilidades? en la asamblea nacional en la asamblea nacional va a haber un debate si la OEA es responsable o no es responsable de las masacres todo el mundo sabe pues tantos muertos más casi cerca de 40 muertos o 30 muertos más de 30 muertos a balas sacaron los decretos por nueve días para que maten tantos heridos yo vengo de una pequeña reunión el día miércoles no el día jueves porque el jueves no el día viernes a las 10 tenemos reunión compañero con los fallecidos y heridos para tomar con ellos una sola posición que es juicio responsable o es juicio ordinario ese tema en este momento deberían tocar acá ustedes asompear compañero ¿no? ¿qué van a debatir? repito si la OEA es responsable o no es responsable lo que yo le digo con tantos muertos y heridos es responsable pues ¿para qué estamos? ¿para qué van a estar debatiendo juicios de responsabilidades o no es en la asamblea? pero además de eso hermanos pero además de eso hermanos como no tenemos dos tercios llega la asamblea si no hay dos tercios esto es una derrota política para el Banco y PSP un compañero nuestro y la verdad le ha visto que avanza el que ha hecho a los asambleístas si no hay dos tercios vamos a echar la culpa creemos y volver al proceso ordinar gracias amigos continúa el presidente Evo Morales con el tema de educación y de deportes para los Juegos Plurinacionales vamos a escuchar las palabras y este año hemos decidido vamos a este año hemos decidido vamos por Pluris reiniciar yo diría concluir acá en entrerío hasta ayer compañeros anoche me confirmaron vienen tres embajadores a ver los tres embajadores España Italia Italia Inglaterra tal vez tal vez se venga Venezuela y un país Palestina con motivo del campeón de Bolívar me llamó el embajador de Venezuela estaba con el embajador de Palestina yo anuncié quedan invitados como van a ir tal vez se venga tal vez con cinco embajadores con tres embajadores ya está confirmado ustedes son anfitriones compañero yo quería porque ya hemos decidido hemos decidido hemos decidido que a la una en punto va a empezar pues a la una va a empezar a los embajadores a las once doce y media almorzar a las doce doce y media nos vamos al estadio tenemos que levantar si quieren llenar compañera compañero de otra tarea a los ejecutivos a las ejecutivas internamente se destruyan ustedes que sentar en que lugar avanzar los colegas van hasta donde no se si han dicho esa tarea de ustedes yo lo conozco muy bien pues es vacío el estadio hemos invitado al hermano presidente que además de eso que inaugure que inaugure oficialmente el estadio los fuegos plurinacionales venga o no venga igual vamos a empezar puntualmente puntualmente ojalá venga tenemos ya tres embajadores y demostrar la capacidad orgánica que tenemos pero también la capacidad de esa convicción deportiva que tiene la zona del trópico de esta banda yo le diga a la ejecutiva ya le diga al compañero la directiva si no pueden llenar dígame yo no les puedo reforzar de ser trópicos no hay problema compañero haríamos aire pues por favor van a llenar compañera vamos a ver se llenan excelente si no llenan la próxima les van a reforzar de ser trópicos ¿está bien? bueno perdón es una sana competencia claro siempre hay sana competencia ¿no? ¿quién es más organizado? ¿quién es más movilizado? eso se va a demostrar eso de experiencia sabemos ¿no? pero linda fiesta deportiva a ver hermanas y hermanos lamento mucho la derecha sigue atacándonos y algunos miembros de nuestro gobierno atacándonos al trópico a veces al emo a veces al andrónico están escuchando por los medios de comunicación ya aunque estén atacándonos los otros hay confianza deportiva lleno de estadios chicos bailando chicos jugando otro mensaje los que nos atacan se aplazarán pues después viene compañeros el 31 de julio estamos organizando el campeonato campeonato 17 internacionales ayer nuestros han ido a pagar los pasajes estamos pagando estamos adicionando estamos endeudando y vamos a responder vienen de Brasil boca y sub-17 viene un equipo ¿no? de Argentina de Brasil de Perú y viene un equipo sub-17 de Estados Unidos nuestra selección sub-trópico pero sub-17 ya está concentrado en Villa entrenando cada día en la mañana estudian en la madrugada hacen gimnasia en la tarde toda la tarde están entrenando vacaciones dos semanas van a entrar en la mañana en la tarde en la noche y el primer partido inaugurado es el con los gringos cuidado inaugurado es el con los gringos cuidado la inauguración ¿verdad? partir inaugurado 31 desde ahora pueden reservar sus asientos van a faltar asientos cuidado van a levantar el estadio todos se van a ir si perdemos vamos a perder el cato de coca cuidado compañeras compañeros la puerta va a ser por cato de coca compañera presidenta ¿sigue siendo presidenta o no? ah ya no ya no habían hecho golpe de estado a mi compañera a ver la presidenta del consejo ¿quién es el golpista? ese golpista va a ser compañero pues compañero lindo partido otra imagen ni siquiera la generación volvían de fútbol ni asociación asociación equipos extranjeros ni están sonidos los primeros en las zonas del trófico y estamos programando algunos partidos o no guaracán están acá en el estadio y la campaña para otra demostrar qué capacidad de emoción tenemos organizar aspecto cultural aspecto deportivo político la lucha por la parte económica se combinan las cosas hermanas y hermanos en tema internacional a ver los gringos ¿qué dicen? los gringos dicen desde hace años salieron la guerra fría fría la guerra fría la guerra fría dice no pueden ser presidentes de América Latina y del Caribe comunistas comunistas no socios duras luchas a Cuba la han expulsado de la OEA porque eran comunistas y socialistas imagínense después dice la lucha contra terrorismo hermanas y hermanas de cabeza para el imperialismo para el capitalismo los movimientos sociales somos terroristas sean obreros transportistas comerciantes movimientos campesinos indígenas somos terroristas que digo los terroristas no pueden ser presidentes ahí viene la llamada la despolitización desideologización los ricos solamente ellos quieren ser políticos los pobres no pueden ser políticos nuestro instrumento político es algo único algo histórico dijimos nosotros también tenemos derechos políticos como pobres como humildes empezamos de toda bolivia pero con epicentro en el trópico de Cochabamba aquí ha habido una explosión con unidad orgánica pero unidad política como para el imperio los dirigentes somos terroristas los movimientos sociales somos terroristas ahora ¿cuántos presidentes son presidentes? ¿cuántos terroristas son presidentes? ¿duda dirigente presidente? último año pasado antes año pasado gana el compañero Pedro Castillo dondero campesino dirigente del magisterio ahora presidente del pueblo peruano un terrorista más presidente los gringos están fracasando hermanos de tendencia socialista comunista de tendencia social comunitaria como somos nosotros derrotando esa política de la guerra fría esa guerra contra terrorismo derrotamos esta fracasón de Estados Unidos esta cumbre a ver cómo ha evaluado ustedes esta cumbre compañeros que han tenido la semana pasada esa cumbre esa cumbre pierde hegemonía Estados Unidos Estados Unidos ya no manda y con la guerra provocada por Estados Unidos entre Ucrania Rusia provoca la guerra provoca la guerra por Estados Unidos 100% Gracias.